Bueno, ya son las 15.40, me tocó una lluvia que duró como media hora, pero con el calor que hace fue súper agradable. Y estoy caminando ya por el sector del barrio chino. Si se dan cuenta, las calles están con lienzos por la celebración del nuevo año chino. Y fíjense las calles como son de angostas. Debe haber máximo unos, caberán dos autos juntos entre calzada y calzada. A diferencia de ayer, está casi todo abierto, vendiendo distintas cosas en la misma calle. No se pueden ver, dulce, galleta, agua. Aquí, en Malasia, para el año nuevo chino, a lo mejor puede ser también en otras partes, se regalan muchos dulces para año nuevo. Por lo tanto, ayer en su mercado estaba lleno de gente comprando dulces, galletas, cervezas, bebidas. Aquí, miren este restaurante. Vamos a ver las cosas que hay y que no se nos cruce esta señora. Y esta es toda la comida que hay acá. Y aquí estoy, de nuevo, voy a seguir caminando ahora por estas calles de Chinatown de Melaka.